El actor Robert Downey Jr. colmó de alabanzas al actor británico en Ascenso, Tom Holland en el estreno europeo de Capital America, Civil War. La estrella de Iron Man dijo que estaba impresionado por el joven de 19 años de edad que interpreta el papel de Spider-Man en la película. Este tipo Tom Holland es otra cosa, gracias por prestarnos a su tesoro nacional. La nueva película muestra lo que generalmente es una relación amistosa entre los superhéroes de Marvel. Ahora están divididos entre mantener el control de sus poderes o ir bajo el mando del gobierno, lo cual conlleva a una explosiva batalla. Con una amplia gama de personajes, incluyendo Hawkeye, interpretado por Jeremy Renner y Anthony McKay, dándole vida a Falcon. La película ha sido bien recibida por la crítica hasta ahora. Creo que es una muy buena pieza de entretenimiento y lo que realmente me gusta es que si nos fijamos en ese cartel, son como 10 o 12 personajes bastante profundos. Quiero decir que no sé cómo lo están logrando tener todas estas bolas en el aire. Hablando de su emoción por asistir al estreno en Londres, el cual fue en un famoso centro comercial, Tom Holland dijo. Es increíble estar aquí esta noche. Me refiero que aquí es donde yo solía venir de compras y ahora estoy aquí en un estreno mundial. Esto es sorprendente. Spider-Man se une al universo cinematográfico de Marvel como parte de un acuerdo de colaboración entre Walt Disney y Sony Pictures que posee los derechos de Spider-Man. Tom Holland tendrá su propia película en el 2017 con Spider-Man Homecoming. Yeah, we don't really need to start a conversation. Oh, Captain. Big fan.